Bueno, hoy voy a hacer un vídeo que a mí me parece que es muy interesante porque nos va a enseñar a personalizar bolsas de diferentes tamaños. Ya nos tenemos que olvidar de las bolsas de plástico que antes teníamos en las tiendas, ya veis que nosotros ya tenemos aquí todas en papel o en tela. Y yo la solución que os quiero dar hoy es para todas aquellas personas que tengáis diferentes tamaños que queráis personalizar, pero no queráis comprar grandes cantidades de un tamaño. Bueno, por ejemplo, para que veamos la diferencia, en este caso nosotros tenemos esta bolsa de tela, esto no es personalizado con el sello, esto está serigrafiado. Estas bolsas hay que hacer un mínimo, por ejemplo, de 100 unidades, no se pueden comprar paquetes de 25 y personalizarlas con el sello. En cambio estos otros tamaños o cualquier tipo de sobre que podáis tener y queráis personalizar, lo hacemos con este sello. Ahora no voy a hacer porque se alargaría el vídeo, pero simplemente ponemos el sello en la tinta, luego lo ponemos en la bolsa y ya nos queda nuestra imagen así personalizada. Luego si queremos, por ejemplo, este otro cliente, luego si queremos hacer otro tipo de bolsa, por ejemplo estas de tela, estas son unas ediciones especiales que hacemos de vez en cuando. Esta nos ha hecho el diseño nuestra amiga Belén de Artanela Studio, que desde aquí le mando un saludo a Belén. Hola Belén, espero que el próximo vídeo lo podamos hacer contigo. Y aquí lo que pone es, seamos personas felices no perfectas. Esta bolsa tampoco estaría hecha con el sello, estaría serigrafiada. Entonces, bueno, os quería enseñar más o menos las diferentes opciones que tenemos si estamos pensando en hacer una personalización de nuestro merchandising. Espero que este vídeo sea de vuestro interés. Un saludo.